Y bueno, vamos ya con esos resultados y clasificaciones. Hemos tenido un fin de semana intensísimo, sobre todo los partidos en los que han estado como protagonistas los equipos Telfi. Y sobre el duelo comarcal yo prefiero no comentar nada, mejor lo vemos ya en estos resultados. Y como ven, bueno, pues tenemos de todo un poco. Miren, hemos tenido empates, victorias muy trabajadas. Ahora vamos con el duelo, la victoria del Tader que nos alegra. Y bueno, pues el Cayosa, Cayosa crevillente. Dos gallitos de la categoría que visitaban en este caso el campo del Palmeral de Cayosa de Segura. Y el reparto de puntos que no sé si al final convence a alguno de los dos equipos, quizás más al Cayosa, que suma un punto y se ve más cercano de ser campeón. Aun siendo campeón, recuerden que en esta categoría los tres primeros tienen que promocionar. Haces una maravillosa temporada como la del conjunto del Cayosa, que prácticamente, bueno, solo ha perdido un partido. Precisamente fue en su casa frente al conjunto del Catral. Y luego te lo juegas todo a una jornada en la promoción de ascenso. Bueno, pues quédense con el resultado de todos los equipos y nos centramos en los equipos. Telfi Atlético de Catral 3 al Moradí 4. Esto fue un partidazo. Quien no lo haya podido ver ya lo saben que aquí en Telfi TV, en Telfi a la carta lo van a poder ver. Y como digo, fue un partido en el que el Atlético de Catral, ahora lo veremos en el resumen, se puso por delante con un claro marcador favorable con un 2-0. Pero lo que tiene el fútbol, en el último suspiro, en el último instante, terminó marcando ese cuarto gol el conjunto de Rico, el al Moradí, y consiguió la victoria. Y el Tader, que también supo remontar, luchar y pelear, se le puso por delante poquitos segundos. Creo que aún no habían cumplido ni siquiera el primer minuto de juego, cuando el Redoban, el equipo que dirige Vivancos, se puso por delante. Pero muy bien aquí el conjunto del Tader para recuperarse y conseguir tres puntos que le siguen, dando la posibilidad de meterse entre los ocho primeros. Y nos vamos con la clasificación. E insisto, una semana más. Ya lo saben, hasta el octavo automáticamente pasará a la categoría superior que se ha creado nueva para el inicio de la próxima campaña. Tres primeros promocionan y este octavo puesto que ha perdido el conjunto del Catral. Aquí lo tienen, el Santa Pola, el Catral, el Murada y el Tader. Los cuatro que luchan por esa octava posición, porque al año que viene, en el caso de quedar entre los ocho primeros, estarás en una categoría superior. Los que no, pues se quedarán en esta preferente. Y bueno, con todo esto, hagan ustedes las cuentas, pero quédense sobre todo con esta novena posición. La derrota en casa hace que salte, Atlético de Catral. El Tader, décimo primero, con 40 puntos. Está muy cerquita de esa octava posición. Y el conjunto del Club Deportivo Almoradí, mucho más descolgado. Pero a todo esto, nadie desciende. Bueno, pues ya se hacen un poquito a la idea de que al año que viene van a continuar precisamente en esta categoría. Recordando, por cierto, que la última jornada, dentro de 15 días, el conjunto del Tader va a jugar en casa. Último partido de la temporada. Y lo hará frente al Crevillente. Lo digo por esto que hemos estado viendo en la clasificación, de que, bueno, que se puede todo diluir y todo se puede solucionar. O por lo menos saber el desenlace final en la última jornada, si el Tader va a estar o no en el Santa Pola. Perdón, es el Santa Pola el que viene. Bueno, vámonos con la próxima jornada. Almoradí-Cayosa. Partidazo. Bueno, pues ya lo saben. El líder que viene a visitar al conjunto del Almoradí. Complicado para el Almoradí, pero bueno, no imposible. Independiente de Alicante Atlético de Catral y el Dense Tader. Como digo, el Tader en la última jornada se enfrenta al Santa Pola. Lo digo por aquello de jugarse la octava posición. Pero quédense con esto. Apunten en su agenda porque es lo que viene este próximo fin de semana. El Club Deportivo Almoradí que recibe al Cayosa lo podrán ver aquí, como siempre, en directo, en Telfi TV, para aquellos que no puedan acercarse al campo del nuevo Sadrían. Y dicho esto, nos vamos ya con el resumen de los dos partidos que tenemos preparado hoy para todas y todos ustedes. El duelo, el increíble duelo vivido en el campo municipal de Catral. Entre el Catral y, en este caso, el visitante del conjunto del Almoradí, que como ya hemos visto, se fue para Almoradí los tres puntos. Y también el del conjunto del Tader, que supo luchar y terminó remontando. Vamos con esos resumen. Emocionante y vibrante encuentro el vivido este pasado fin de semana en el campo municipal de Catral. Llegaba un duelo comarcal. El conjunto anfitrión para defender esa octava posición de la tabla clasificatoria y un Almoradí que quería dejar un buen sabor de boca por la cercanía geográfica y el número de aficionados que se habían desplazado hasta Catral y siendo siempre un rival directo. En la primera parte vinieron un montón de goles, pero la verdad es que hasta el minuto 95 fue un constante ir y venir en el electrónico. En el minuto 9 llegaba el primer gol de Andrés. Veinte minutos después, el gol de José Ángel con un mano a mano con Artur ponía el 2-0. Clara ventaja para el conjunto anfitrión, pero en el minuto 32 el gol de Pelli, un gran gol de falta directa, acercaba a los visitantes en el electrónico poniendo el 2-1. Cinco minutos después llegaba una jugada que costaba la tarjeta roja directa a Hazán, lo que ponía al conjunto visitante con un hombre menos. Con el 2-1 y mermada las filas del conjunto de Almoradí se llegó al descanso. En la segunda parte, en el minuto 17, un gol de Pelli de penalti ponía la igualada en el electrónico. Transcurría el 28 de esta segunda cuando un gol de Miravete de cabeza, después de un saque de esquina, acercaba al conjunto de Almoradí a la victoria poniéndoles con un 2-3. Pero en el 45 un gol de Jorge Agullo empataba a 3 el partido. Y tres minutos después, a punto de sonar ya el silbato del colegiado para finalizar la contienda, un gol de espadas en un muy buen contraataque y frente a un catral volcado en la portería contraria, marcaba el 3-4 definitivo y los puntos se marchaban para Almoradí. Interesante y bonito encuentro, sobre todo para la parroquia local, ya que terminó ganando el conjunto del Tader El Vivido el pasado fin de semana en el campo municipal Moigómez. Al finalizar, Tader 2, Redoban 1. Tan solo habían transcurrido 30 segundos de juego cuando marcaba a Toni para el conjunto que dirige Vivancos. Jarro de agua fría para el Tader y su parroquia que no se había cumplido aún el primer minuto y ahí va por detrás en el marcador. Supo reponerse del mazazo el conjunto del Tader y en el minuto 41 llegaba el gol de Fran. Después de una falta sacada por Rubén, marcaba con un fuerte remate que terminó tocando incluso en un rival, pero conseguía, en este caso, la igualada. Ya en la segunda parte, tuvo varias ocasiones de gol el conjunto del Tader para aumentar la ventaja, pero tuvimos que esperar al minuto 36 para ver el definitivo 2-1, porque después de varias ocasiones de gol marcaba a Adam, precisamente uno de los juveniles que se incorporaba a la disciplina del primer equipo. Al final, el encuentro con un 2-1 deja los tres puntos en el casillero del Tader, que sigue luchando y peleando para conseguir como mínimo instalarse en la octava posición de la tabla clasificatoria y conseguir nueva categoría el año que viene.